el triple de un número coma disminuido en cinco coma es igual al doble de dicho número coma aumentado en tres. ¿Por qué profesor has leído con la coma? Porque en la matemática debo entender que la coma separa el lo que se está ejecutando en dicha operación. Miren lo siguiente, voy a decir solución. Ahorita explico por qué he puesto la coma, por qué he hablado de la coma. Dice el triple de un número, de un número, este triple debía haber afectado a todos pero dice coma, el triple de quién, de un número, coma, cierro. Si no hubiera habido coma hubiera dicho el triple de quién, de un número, disminuido en cinco, x menos cinco si no hay coma. Pero la coma me dice, el triple de un número, abro paréntesis, coma, cierro paréntesis, disminuido en cinco, es igual al doble, ¿de quién? Del número, coma, cierro, aumentado en tres. Ahora te das cuenta qué importante es poner coma, porque si no pones coma, significa el doble del número, abro paréntesis, aumentado en tres, aumento tres y cierro el paréntesis. Es decir, el dos afecta a x y a tres, pero como hay coma, se cierra el paréntesis. Quedó, creo que ahora sí quedó claro. Esto es tres x menos cinco es igual a dos x más tres. Profesor, me conviene que este menos dos x pase al otro lado y le pongo dos x menos dos x, esto se anula. Y para que no afecte este menos dos x a ambos lados. Y ahora, este cinco está fastidiando ahí, profesor. Perfecto, porque las variables van a estar en el primer miembro, le pongo más cinco y más cinco. Y estos dos lo anulo. De tal manera, profesor, que digo tres x menos dos x es x. Igual, tres más cinco, ocho. Y la pregunta es, hallar dicho número, sale ocho. Esto es, mi querido amigo, la Academia Dinos, clase personalizada.